Yeah, let's get it Benenggan, Benenggan, Benenggan Ey, soy el lano, el señor me eligió pa' que yo soy así S.O.L.I. Bushi, ves tus piquetes copiados de los trendy Vampiros clavan conmigo los panties, me clamecen de la foto de 20 Mami, yo no soy dios, pero to'a como si lo fuera No veo amor y me de ninguna manera La noche inmortal, poder de la piera Rallando en tu esquina de rongo entera A tu ganga la dejo si fuese a la cara En asuntos mayores los nenes no juegan El barrio está hablando y tú no te esperas La gente es callado, honey Agatha, picha, honey La mojo sin tocarle Siempre es pringada en Nike No paso con tu dedo paje Si muero dios, no creo que baje Allá donde muero me espera la vie Con un batón negro y 3 gramos de extraje Y la cara muñeco por culpa los tranquis Por culpa la marca y la tocha de finge Españo el cuchero, no soy perejil Si muero te dejo mi letra y mi rash Te gusta la calle, le pone el poder Está enamorado y no sabe de quién Invierte dinero, lo saca por cien Si saca la glow, los pone a correr Se fue de su barrio sin decir por qué Su madre le llora a sus pares también Se la lleva un chulo ahora quiere volver Con a su familia vestila en castien Lo guapo, el combo, lo sucio, girao Tengo, tanto, lo tengo, juntao Bicha, sucia, nada más de al lado Dale, cortando, perico, bacalao